Hay que ubicarse a ver, en los primeros años del ICAI, donde se estaban haciendo animaciones fundamentalmente para campañas políticas, para los primeros enfrentamientos contra el imperio, etc., o sea, era dirigida a adultos, y cómo de pronto gente del nivel de Jesús de Arma, de Tulio, de la gente que empezaron, cómo de pronto descubren la necesidad que había de dirigirse a los niños y logran cambiar, y se convierten en los pioneros de los materiales dirigidos a las edades más jóvenes. Yo les diría que gracias, que la culpa es de ellos, se atrevieron a dar un brinco que no era fácil, incluso a los directores, que eran directores o de documentales o de largos pero con actores, que no trabajaban para niños, cómo se acercaron, cómo compartieron experiencias, cómo ayudaron en guiones, yo me sentí en familia desde que entré, o sea, nadie me rechazó porque yo acababa de llegar con tres o cuatro guiones salido de una historieta hecha en un papel, y de pronto yo quería hacer cine, bueno, esa fue la gente que me abrió las puertas, hasta el día de hoy, las puertas siguen abiertas, eso es una tradición que los estudios tienen que cuidar, y es que hasta ahora han cuidado bastante bien.